Miren, hace unos 20 años, yo recibí una llamada como a las 5 y media de la madrugada. Era un domingo. ¿Qué memoria, güey? ¿20 años? De sábado para domingo, ¿verdad? 20 años. Fue algo inolvidable para mí. Imagínate, un sábado las personas tienden a acostarse tarde porque salen y eso. Y en mi caso fue así. Y yo llego a mi casa como a la que sucede, yo a una o dos de la mañana. Y a las 5 y media de la mañana me llaman a mi teléfono residencial, que cuando eso se utilizaba un teléfono residencial es más que ahora. Y me habla un señor, un señor con un acento fingido boricua. Y me dice, ¿usted es José Maracayo? Sí. Y me daba como un tono un poco desesperado. Y me dijo, ¿su mamá es fulana de tal? Y yo, sí, pero, oye, yo estoy asoñado. O sea, estoy... Ah, su mamá acaba de tener un accidente aquí en Alemania. Y yo, mierda, ahí. Mi mamá estaba en Alemania en ese entonces. Y empieza a darme una serie de detalles de cómo pasó el hecho. Un tiro le dieron a mi mamá. Un tiro le dieron a mi mamá. Y que la tenían en una ambulancia en ese momento. Y ya tú sabes. Caíste, caíste. Pero claro que caí, viejo. Claro. ¿Quién no va a caer? Por más raciocinio que tú tengas, por más inteligente que tú seas. ¿Qué hiciste? Estás hablando de una persona que tiene tres horas de sueño y que lo despiertan con esos datos, ¿no? Desesperado. Para no casarte el cuento, me dicen que para poder hablar con ella, que ella tiene un sistema tecnológico, una magna en la ambulancia, pero que para yo hablar con ella, tengo que comprar dos tarjetas de esas, no me acuerdo de qué era. ¿En ese entonces? ¿Comunical? Sí. Oye, que cada una de 200 pesos cada una. Listo. Compré una. ¿Y las compraste? Compré una. Como el tipo del video, como el programa, que hace que. Yo compré las dos, pero en el momento en que le estoy dando los números de una, ahí es que yo como que, ven acá, pero. Y no, y cuelgo. Y llamo a mi mamá. Made in the Ohio. Made in la Victoria. Ya lo sabe. Entonces, miren, eso hace 20 años, señores. Y esa práctica de los presos, hacer este tipo de estafas a través de las cárceles, sigue, continúa su, su evolución. Y su complejidad en todos los sentidos. Y evolución en todos los sentidos. Evolución tecnológica. En tiempos de Jan Alain, esta gente estaba con fibra óptica. Y ahora nos despertamos con la noticia de que han sido desmanteladas más de una docena de parábolas satelitales Star League. De las que nuestro amigo Elon Musk ha implementado para dar servicios de internet. Entonces, en la cárcel de la Victoria acaban de desmantelar más de una docena de estas parábolas. Entonces, yo me pregunto, yo me pregunto, a estos presos le ha ido mejor, le ha ido mejor con Miriam Germán que con Jan Alain. Le ha ido mucho mejor. Su negocio ha prosperado muchísimo. Y este tipo de situaciones de estafas, como la que me hicieron a mí hace 20 años, continúan, continúan. Y repito, de manera muy más sofisticada. Entonces, yo les voy a decir algo, señores. Bueno, yo estoy seguro que en las empresas del presidente Luis Abinader, un funcionario de esas empresas, un empleado de esas empresas, un gerente de esas empresas, tiene un resultado como este, como el que ha tenido Miriam Germán, que no ha podido, no solamente que no ha podido demostrar una gestión, sino que ha fracasado en todo. La Procuraduría ha fracasado en todo, porque todo sigue igual. Los casos que lleva la Procuraduría, todos se caen por una mala argumentación en sus expedientes, cosas que la incumbente de hoy en día, cuando no era Procuraduría, criticaba eso, es que los fiscales no hacen su trabajo porque arman unos expedientes que a la hora de cuando llegan aquí en los tribunales, pues se cae. Inmediatamente llega ella a ser la titular de esa dependencia, pues pasa exactamente lo mismo. Los fiscales no están haciendo su trabajo, por ende ella no está haciendo su trabajo. Este asunto de los presos, que tenemos años con esta problemática, pues ella está allí y nada ha cambiado. Todo sigue su curso evolutivo, allí dentro de las cárceles. Entonces, si el Presidente de la República tiene un funcionario así, un empleado así en una de sus empresas, ¿qué tú crees que va a pasar? Lo va a despedir. Lo va a despedir. ¿Por qué no la despide? Bueno, ¿por qué? Primero, no le interesa y segundo, no tiene moral para hacerlo, porque él también no ha funcionado. Entonces, los jefes somos nosotros, nosotros somos los jefes, la ciudadanía, somos los jefes los que le pagamos al Presidente de la República y por ende lo que le pagamos a todos sus funcionarios que él nombra. Entonces, nosotros no debemos tolerar más este tipo de situación. Un funcionario así, que muestre toda esta ineficiencia, la ciudadanía debe pedir su renuncia, por Dios. En el año 2022, a medio gobierno, Roberto Santana hizo una declaración en Televisión Nacional donde dijo que en la cárcel de la Victoria se recogían 7 millones de pesos semanales. 7 millones de pesos semanales. Y él dijo, bueno, y si quieren, sométanme a la justicia, ¿por qué? Vamos, sométanme a la justicia si lo que yo estoy diciendo no es verdad. Ahí se recogen 7 millones de pesos. Entonces, esta señora se da el lujo de sentarse ahí en la Procuraduría, hacer huelga de brazos caídos, porque para mí es sencillamente una huelga de brazos caídos, hacer absolutamente nada. La única vez que yo vi que ella más o menos respondió fue cuando le tocaron sus intereses personales, cuando la amenazaron directamente a ella y a su familia. Ahí fue que ella, en cabeza, un operativo, que se yo, ¿qué? Contra la Jota, que al final, ¿qué pasó con la Jota? ¿Alguien sabe qué pasó con la Jota? Ni lo han acabado, según está en España todavía, ¿no? La Jota está en España. Entonces, señores, nos burlaron con esto. Nos burlaron y esa señora se prestó para ese juego. La clase media aquí depositó toda su confianza en Miriam Germán. Entonces, yo prefiero, yo prefiero de verdad que esa burla se acabe, que quiten a Miriam Germán de ahí y que ahora, señor presidente, ahora, en elecciones, ahora, en elecciones, usted ponga un político de eso, usted ahí, a dirigir la Procuraduría, un político de toda la vida que vaya a ser, que vaya a ser lo mismo de siempre, pero quítenos la figura esa de Miriam Germán, que es una burla para nosotros, la clase media, que confiamos en esa señora. Una burla, ella se prestó para hacer el juego a Luis Abinader. Y el tema de las cárceles es complicado, porque no es solamente lo que hablas a nivel de tecnología y de tener internet, parábolas, ese tipo de cosas, sino que también se hacen todo tipo de trabajos. Recientemente fue ejecutado un abogado en Santiago, lo que llamaba Santiago Reyes, ese anchaguito, que él, propio del oficio de muchos abogados que están en el tema de los embargos, tú sabes, temas odiosos donde tú te ganas enemigos, pues fue mandado a ejecutar y el sicario que atraparon lo que dice fue, ay, que a mí me contrató un recluso. Cuando él dice eso, me contrato un recluso, lo resuelve fácil. Porque, dime tú, un tipo que está preso, que lo contrató, ¿qué significa eso? ¿Vos vas a quedar preso otra vez? Y si un tipo, vamos a estar de acuerdo al relato, un recluso que se va a quedar ahí preso, y se va a quedar preso como le conviene haciendo negocios. Entonces, lo que quiero decir... Y mantenido por nosotros. Claro que sí. Mantenido por nosotros ahí. Mantenido por nosotros haciendo negocios. Entonces, lo que quiero decir es que no es solamente lo que tú estás diciendo. Desde las cárceles, no solamente tú haces ese tipo de delito tecnológico, sino que además tú puedes contratar o mandar a resolver tus problemas eliminando a una persona que no te sea conveniente. Entonces, es un tema muy, muy delicado este de las prisiones, que se le salió de control, pero no es solamente a Miriam, que tiene toda la responsabilidad, y me suscribo a lo que tú dices. No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero quitarle responsabilidad, pero es algo que está por encima de ellos. El error de Miriam es aceptar esa vaina y dejarlo así. Pero esa, te hace juego, doña. Si usted sabía que no podía resolver eso, no acepté eso. Por eso que ella lo que debió decir, miren, yo, esta vaina yo no la controlo, esto es una barbaridad, presidente, pero públicamente, quíteme esta vaina de encima, que el ministerio público no puede manejar cárceles así. Hay que crear un ministerio de justicia, la vaina esa que se quiere crear, no lo que sea, pero hay un organismo que tiene que venir, que no tenga ninguna relación con el ministerio público, que muy probablemente, con muchos de esos fiscales, esté contaminado, muy probablemente, y haya que comenzar de cero, y pone gente que arranque en cabeza ahí, porque cómo tú vas a resolver ese problema de las cárceles, donde, como decía don Roberto Santana, siete millones de pesos se recaudan. Y mira ahora, Abinader estaba hablando de la cárcel de Las Parras, de que eso está listo ya, o como que se va a inaugurar. No, no, no. Se iniciaron los trabajos. Que faltan 20 por un 30%. Sí, sí. Bueno, pues entonces... No cuenten con eso, señores, porque lo que él dijo es, no hay cuarto para esa vaina. Ah, bueno. Pero hay una noticia ahí. Pero entonces está mintiendo el presidente, obviamente, o está mintiendo Roberto Santana. Porque Roberto Santana dijo, en esa misma declaración a la que tú te refieres, de 2022, que Las Parras estaban listas. Él dijo que faltaban... Abinader acaba de decir en la semanal que faltaban 5 mil millones de pesos. Ah, sí, 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 es verdad, es verdad. 5 mil millones de pesos. Por Dios. Pues mira... Al hombre que le rinden los cuartos. En el 2022, en el 2022, dijo Roberto Santana que eso estaba ready, y que él no entendía por qué no estaba abierta. El primer mentiroso él entonces, primero. Pues está mintiendo, Roberto Santana. Estamos claros por qué eso no se ha terminado y no se ha inaugurado. Estamos claros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque ellos mismos se hicieron un tranque. Claro. Se hicieron un jaraquere. Agarraron el dinero, lo pausaron para ocupar las cosas más importantes. No, 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 no. No fue eso, Charro. Oye, lo que pasó ahí. Ellos mismos se hicieron un tranque cuando empezaron a hacer el... El bulto de... No, no, el expediente de Jean Alain. Sí, el bulto con el... Que lo ataron a esa cárcel. Y dijeron que esa cárcel estaba sobrevadoras. Y que cuerpo del delito, eso es. Y que cuerpo del delito... No lo pueden terminar. Y que ya... Y que Miriam Germán cometió un error ahí grave. Porque le... No lo pueden terminar, no, Maracayo. No la pueden inaugurar. Hasta que no se resuelva el caso. Que no, que no la pueden terminar. Eso no hay que hacerle nada. O a usarle muy poca cosa. Mira, sin quitarle... Sin quitarle responsabilidad a Miriam, yo creo que también... Obviamente es una cadena de mando, ¿verdad? Y la máxima... O sea, es doña Miriam, pero... Hay un director de cárceles en la República Dominicana. Para que, obviamente, todos estos artefactos tecnológicos, celulares, televisiones y todos los lujos que pueda tener un preso en cualquier cárcel de este país, se pueda entrar a las instalaciones. Pues, obviamente, el director del penal, que cada penal, cada cárcel tiene su director. Y ahí hay... Después hay un director que es el director general de todas las prisiones. Basilio Hernández. Es el primer responsable para mí de que se den estas situaciones en las cárceles de República Dominicana. Insisto, no por quitarle la responsabilidad a doña Miriam, pero tiene más cosas que hacer que se supone que se deslindan responsabilidades, ¿no? Se supone que tú como jefe vas a empezar a deslindar y a reunirte con un equipo de trabajo en el cual tú confías. El director de prisiones obedece a doña Miriam Germán, a su jefe directo. Entonces, si de repente suceden este tipo de situaciones, los primeros que deben de ser investigados son los directores de las penales. Después el director general de todas las prisiones y después a doña Miriam Germán. Porque para que eso entre, es obvio. Es obvio que se necesitan algunas cuestiones, quizá técnicas, cablería o qué sé yo, para que puedan ser instaladas arriba de las azoteas de las celdas. Cualquier custodio, el director, cualquiera que trabaja ahí, se está dando cuenta de lo que están haciendo. Si se los permiten, es porque obviamente esos delincuentes pagan un peaje para que se puedan instalar esos repetidores de Wi-Fi. ¿Quién se beneficia de esos peajes? Pues primero el director de ese penal. Y así te vas con todo lo que entra, ¿no? Televisiones y sustancias ilícitas, ropa que a lo mejor no puede haber, en fin, un sinnúmero de cosas de las cuales los presos que están dentro, que pueden tener la posibilidad económica de poder pagar, pues obviamente les va a llegar eso. Entonces, creo yo que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar directamente primero al director del penal donde se encontraron esos artículos. Y obviamente Doña Miran tiene que salir a dar la cara y decir por qué está ahí y despedir a ese director y al director general de todas las prisiones. Porque eso solamente fue en esta cárcel, ¿eh? ¿Quién sabe? En todas las demás que hay en el país sigue habiendo este tipo de cosas y demás cosas. Como dice, ahí se planean asesinatos, se planean todavía negocios, siguen actuando. Mira cómo Carlos Rubio decía que el chino, el famoso empresario de la sustancia ilícita, seguía trabajando dentro de la misma cárcel, organizando todavía esa estructura, importando todavía esas sustancias, exportando. Ahí se desarrolló todo el asesinato de su hijo por parte del César, aquel que ustedes saben. En fin, y todo fue dentro de la cárcel. Tanto es así que cuando muere el hijo del chino le dan permiso de salir a ese delincuente. Le dan permiso y lo custodian como que si fuera quien para ir al velorio. ¿En qué parte de la bolita del mundo un preso con esa magnitud puede darse el lujo de que me escorten para yo ir a velar a mi hijo? Si usted es un delincuente. Roberto Hernández Basilio, así se llama. El director de prisiones. El director de prisiones general. Ese señor, ese señor no lo van a quitar porque ya se ha demostrado que no lo van a quitar. Porque dentro de su gestión han pasado cosas increíbles ahí. ¿Recuerdan los prófugos que se fugaron? Sí, sí, sí. Que esos fueron los más vistosos. Pero es que ya, ya, y eso no habían salido de la prensa. Había una recua de reos que se habían fugado y que no habían salido de la prensa. Eso se hizo viral por la forma enamburda que fue. Pero, eso, con este señor a la cabeza ahí. Pero que también, señores, hace dos años, ¿ustedes no recuerdan que había un centro, un call center? Ahí en la Victoria. ¿No nos recuerdan? Claro que sí. Un call center que incautaron como también más de una docena de routers, de cámaras de seguridad. O sea, toda una empleomanía, una empresa dentro de la cárcel ahí. Y las desmontaron. Pero yo me pregunto, ¿las desmontaron para qué? Ah, ¿por qué? Para innovar, para renovar sus equipos. Porque ahora, ¿qué están utilizando? ¿Star Link? O sea, es una vaina a la clara. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo no lo van a quitar. Pero deberían quitarlo. No lo van a quitar. No lo van a quitar. Y yo pidiéndole al router, aclaro que me cambie el router, que tengo como un año y pico con el plan ese cambiado. Señores, pero recuerden, le daban internet. Claro. En la cárcel. Tengo que ir para Najayo. En la cárcel, los presos le daban internet a los pulgadores de La Victoria. Entonces, esta señora sabe, eso hace dos años, le llevaron, vamos a poner, ella entró. Pero mira, la narrativa es diferente, Maracayo. ¿Por qué? Lo que dicen es que no pueden, que no pueden quitar, que no pueden, que no pueden eso de bloquearle la señal porque se la bloquearían a los residentes de Najayo. Y tú lo que estás diciendo es lo contrario, de La Victoria, de esos sitios, que son ellos que le dan internet. Claro, era así. No, eso está burlado. Eso es lo que ellos quieren decir. Parece un cuento, güey, pero es verdad. Es verdad, dijeron que no se podía bloquear la señal exactamente. Y es al revés. Cuando viene, bueno, no voy a entrar ahí porque cuando viene a ver el chivatazo, se lo dieron. Y le quitamos la protección que está recibiendo la gente de La Victoria. A lo mejor están cuidados de una manera más óptima por los presidiarios del penal. Ya ustedes saben que el cambio no fue cambio, más de lo mismo. Así que reflexionen bien en estos próximos meses para que no se lleven otro fiasco porque esto no tiene cómo enderezarse. Somos la quinta pata, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, el charro bachatero. Recuerden suscribirse, compartir el video, darle like y todo eso, como diría Edwin Cruz, que por cierto ya lo está dejando de decir, pero lo va a retomar. Nos vemos.